Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del Mano a Mano con Patita Minervino. Hoy vas a escuchar la historia de la Diabla, en detalle, cómo nació, por qué no debutó en el año que tenía que debutar y qué es de la vida de ese mítico auto del turismo de carretera. Vas a escuchar hablar del Flaco Traverso, aquellas guerras psicológicas que proponía el Flaco y que Patita Minervino las esquivó como pudo, ¿no? Bueno, la famosa anécdota del atado de cigarrillos Parleamén. No te lo podés perder porque es maravilloso. Bueno, y como te decía, Alberto Canapino, la influencia de este gran constructor en la vida deportiva de Patita Minervino. En algún momento lo tuvo que compartir con Traverso. Se desbalanceó, digamos, por no ser reiterativo la balanza en algún momento. Alberto Canapino jugó más a favor de Traverso que de Patita Minervino. Bueno, lo cuenta el mismo Luis, ¿no? Vas a escuchar hablar de muchas historias, de muchas anécdotas que hacen a la historia riquísima de Patita Minervino dentro del turismo de carretera. Les propongo a partir de este momento arrancar la segunda parte del Mano a Mano con Luis Minervino. Imperdible, como diría un amigo mío, es cine. Bueno, el tema del accidente de Moura y Morresi, bueno, fueron realmente dos golpes duros. Moura, porque ya sabemos cómo era para correr, que me queda una anécdota, que cuando yo empiezo a correr, un día le pregunto al tono Constantino por qué le decían toro. Entonces me dice el tono, me dice, mirá, vos, si algún día te toca correr contra Moura, te dé cuidado porque te va a encarar hasta la última vuelta. Bueno, te doy nomás. Cuando ganó la primera carrera, yo me acuerdo que entramos la última vuelta y salimos a loto y Moura estaba, sé, estaría como a 20, 30 metros. Y bueno, llegamos a la Chicana Azcari, ya esos 20 metros serían unos 15 metros. Y cuando llegamos a la horquilla, lo buscaba por un lado o por el otro y lo tenía atrás. Así que bueno, llegamos muy cerca. Así que el toro, bueno, Roberto era en cara hasta el último. Y el Pato, bueno, un loco lindo, con mucha idea siempre de avanzada, de trabajar. Luchó mucho en la parte económica de él, se vio que era un tipo empresarial y bueno, lo hacía con mucho gusto, lo mejor. Así que disfruté mucho. Y siempre tuve el apoyo de la Hinchada Chorolet, no como referente porque éramos bárbaros, lo quiso Satriano siendo campeón. ¿No te sentiste un referente? No, yo creo que no. Sí, un representante digno de la marca, sí. Pero un referente, no, qué sé yo. Hemos tenido lindas carreras. A veces me pongo a mirar y digo, ¿por qué uno tiene el reconocimiento? Y bueno, por ahí veo, qué sé yo. Encuentro un papel, carrera de tal lado, miro así, un doge, tres fores y qué sé yo. El quinto yo, por ejemplo. Digo, ah, bueno, mejor Chorolet. Y así hemos tenido varias carreras. A lo mejor la gente eso lo valoró, como las que también tuvimos para ganar. Tuvimos la suerte de ganar carreras emotivas, como fue la de Roberto. Después, el 9 de julio, que venía ganando Ramos, que se le pinche una goma y la pierde en la última vuelta. San Lorenzo fue recontra emotiva. Buenos Aires, una carrera también que me corrió el flaco muchísimo. Mirarvino, ahí está, lo pasó, se mandó por la derecha y lo pasó a Juan María Traverso. Me parece que lo pasó demasiado cómodo al flaco, ¿no? Me da la impresión como que Juan María tiene las cubiertas del auto en mal estado, como que no tiene un buen grip el auto. Lo está dejando hacer a Patita de Minervino. Tal vez la estrategia sea enfriar un poquito el juego de cubiertas y ver si después puede intentar algo a lo traverso. Si no, me parece que el auto de Minervino va mucho mejor apoyado que el del flaco. La bandera cuadro que está cerca va a ganar, Minervino, ¡ganó! Y en Santa Teresita, una carrera que la recuerdo, que ganamos la apertura en el 96, que fuimos a correr con las gomas de autódromo a la ruta, que era una incertidumbre y bueno, la pudimos ganar. ¿Cuál otra tengo? Río Cuarto, la carrera esa que ganamos por 5 segundos, que teníamos que descontar, que el flaco decía que era 10, había multiplicado por 2 el flaco. Nosotros se la pudimos ganar. La verdad que tuvimos carreras, no tuvimos muchas carreras. Cómodo decir que teníamos un potencial bárbaro ya que se veía de antes. Sí, tuvimos una de Buenos Aires que le ganamos al flaco, que esa fue una carrera que uno se equivocó, que ganamos una clasificación por amplio margen. Tal vez ahí tendríamos que haber guardado un poco. Entonces, ahí el flaco a la semana le dijo automáticamente a Alberto, me hacía un auto y esos autos se construían más rápidos, como eran de una carrocería que no sabía que modificar mucho. Bueno, en 15 días el flaco tuvo un auto nuevo y la ventaja que yo tenía me la emparejó con ese auto. Trabajamos mucho, Omar me ayudó muchísimo, aprendimos a conocer el motor y nos falta aprender, pero son motores bárbaros. Siempre hemos tenido relación, a veces he preguntado algunas cosas a laboritos. Me acuerdo de mucha gente que a veces, hasta con Pedersol, y la verdad que una camada, todos sus preparadores son magníficos. La verdad que han hecho de ser una cosa grande, la verdad que es magnífico. Y bueno, uno lo que quisiera es que esto no se perdiera, que siguieran los chicos perfeccionando lo que uno aprendió, que falta un montón, que hoy los chicos jóvenes resuelven un problema que nosotros teníamos en la cabeza un mes, esto en dos horas ya lo tienen resuelto. Y eso es fantástico. Así que bueno, los proveedores, toda la gente, he tenido excelentes relaciones con todos los proveedores, me han abierto las puertas. Una vez cuando empecé a armar el TC, fui a hablar, que hoy de Casa Fou, que hace mucho que no hablo, con Emilio Tetelwan, y me cargó la camioneta con 6.000 dólares y me vine de allá, y no le dejé nada. Cuando fuimos un gran compañero, Juanchi Zabaleta, que me acompañó 10 años, que fuimos a Estados Unidos a comprar las cosas para la Diabla, y nos atendió Horacio Ferrey y Daniel Urrutia, y compramos por 23.000 dólares y dejamos 6.000 dólares, y dijo, ustedes vayan que me van a pagar, no me van a engañar. Está bien, a lo mejor tenían la referencia nuestra, pero mucha gente que me ayudó, un señor de Morón también, Reynaldo Figuera, pero con Juanchi fue una etapa magnífica. Ganamos las mejores carreras. A Juanchi lo voy a buscar porque en ese momento estaba Juan Carlos de Ambrosi, presidente de la CTC, y era padrino Juanchi. Y me dice, Juan Carlos, ¿qué te hace falta para andar mejor en el auto? ¿Cuánta plata te haría falta para andar mejor? Le digo, 6.000 pesos. Ah, dice, yo te iba a mandar con un chico que es secretario y un senador, que era Horacio Román de Morón, que falleció este año. Dice, que él te lo va a dar. Le voy a hablar con Juan, y yo, no, me mandó tu padrino. Dice, ¿qué necesitas? 6.000 pesos. No, yo no te puedo dar 6.000 pesos. Yo te puedo dar 600 pesos, dice. Uy, pero quiero correr con vos. Bueno, subíte igual. Y de ahí nació la amistad, y de ahí hicimos muchas cosas juntos. Me ayudó mucho él, y seguimos en contacto. Es una excelente persona. Es un chico político de raza, que arrancó de chico. Todos tienen defectos. Yo lo veo muy humano, muy frontal, muy sincero. Ha dejado mucho su vida. Hoy con 56 años, muchos años de él en la política. Vive humildemente. No, no, no. Creo que es una persona que se da y con la gente se sigue dedicando. Bueno, seguimos siendo amigos. Hemos tenido desencuentros, acuerdos, hemos luchado juntos, hemos sacado, fuimos a una carrera de Allen que tomaba tiempo, y me marcó que habíamos hecho un tiempo bárbaro. Entramos recontentos a los voces, festejando, y le había errado por un segundo para atrás. Y fuimos a parar. Bueno, no, pasó. Después cuando hicimos un récord ahí en Buenos Aires con la Diabla, que duró un par de tiempo, bueno, ese lo tomó justito él, derradito por alguna centésima, bueno, fuimos aprendiendo. En ese momento el acompañante te daba una mano. Íbamos a correr a Rafael a mirar la inconsciencia que era. O miren el público. Salíamos del currón de allá al fondo, nos bajábamos al auto, nos saltábamos, con una pistola tomábamos tres temperaturas por cuatro gomas, nos damos una planilla, nos subíamos y veníamos a boxe desatados. O nos estábamos ahí a media. Y no te decían nada. Hoy yo creo que si hace una cosa de esas no puede correr más de por vida. Pero bueno, eso lo hacíamos para mejorar el auto, para tratar de no regalar nada. Parte de su año que tuvo que luchar contra el flaco fueron terribles, porque bueno, si bien yo digo que a lo mejor él podía tener un presupuesto mejor que el mío, cuando salíamos a la pista eran cuatro gomas, un motor todo igual, dos brazos, dos piernas. Obviamente que los brazos de él y la cabeza eran mejores que los míos, pero bueno, así mismo le hicimos Real Acuera varias veces. La verdad que nos enseñó, mejoró el marketing, los auspiciantes se enojaban que querían que le ganáramos y bueno, nos mejoraban la publicidad. La verdad que no tengo nada de qué repetirle. La verdad que con el solo hecho de pensar que por la situación económica a lo mejor no podría haber pasado el arco de Chacabuco y hice todo lo que hice, no lo hice solo, lo hice por tender en una conducta de orden de trabajo y ser un gran administrador y por tener un apoyo incondicional de la ciudad y de toda la gente. Estoy seguro que defraudeé a algunos. A lo mejor con algunos le reé, pero no tuve intención de defraudar a alguien. Siempre hice lo mejor, tuve el reconocimiento, supe separar lo que era la ganancia mía para vivir, que lo demás había que invertirlo en el autoglismo, en los fierros y bueno, me dio el fruto y me lo sigue dando. Tengo las puertas abiertas, a veces tengo satisfacciones que me han dicho vamos a armar un equipo que te hace falta y lo que me hace falta son 10, 15 años menos de vida porque hoy volver a luchar eso no lo podría hacer, estaría muy desgastado, pero bueno, eso es un reconocimiento, decir que por ahí tenés empresarios, gente que confía en vos, en poder armar equipos, que a lo mejor fue el sueño de uno armar equipos grandes, pero bueno, hicimos todo bien. bueno, Luis, nos vamos a recorrer un poco el taller. Bueno, acá donde trabajamos, acá desarmamos los motores en esta parte, tenemos los múltiples, acá tenemos los 24 válvulas armados, tenemos dos motores que son de Juan José Berlín y uno nuestro que lo va a usar Arduzo en la camaneta, acá ya tenemos lo histórico varillero, bueno, tenemos estantería con cosas, acá adelante es donde... no sos de guardar recuerdos muchos, ¿no? Muy poco, muy, no, no, tenemos varias cosas y después, vení. Este es el karting de Lorenzo que está empezando a andar ahora con una escuelita que va a empezar. Shell Helix Ultra Carbon Neutral diseñado para lograr la más alta performance del motor con menos emisiones, el primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Shell Helix Ultra Carbon Neutral menos emisiones, alta performance. Somos Pradeconda, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco, corte, planchado y flejado de bobinas, chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradeconda, le damos vida al acero. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cum Motors en Pergamino, ruta 8, kilómetro 224-500, teléfono 02477-43-3286, email cummotors arroba cummotors.com siempre vamos a la Bautocruce. Bueno, en el 95, cuando debutamos ahí en Santa Teresita, que después el flaco lo contrata Alberto, lo compartimos por dos años, en la cual, fueron dos años bárbaro y a veces el flaco me decía ¿cuánto juntás? Y le digo, junto 10 pesos. Y dice, bueno, yo junto 15, te voy a ganar. No, le digo, si vamos con los mismos medios. La verdad que teníamos los mismos medios y bueno, creo que tendríamos que haber ganado un campeonato después de eso, pero no lo pudimos ganar. Yo a veces le he dicho a Alberto que le he dicho uy, me parece que se inclinó la balanza para el otro lado. No, me decía y tuvimos, la verdad que no tuvimos esa suerte que tendríamos haber tenido porque llegamos a mitad de año, tres cuartos campeonatos, me acuerdo en Rafael Apuntero y ahí rompimos una goma, la carrera que gana el loco Luis. En el auto de Patita mira el vino efectivamente, el neumático delantero derecho rondo en el auto de mira el vino. Una pena, una lástima que no haya podido seguir con este grupo muy atractivo. No puede quebrar la mala racha Patita mira el vino. Lo llevan al loco Luis que bueno, el loco Luis va en función de trabajar con ellos y a lo mejor restarme puntos para el solido el motor, seguro que lo ayudó el flaco, bueno. Después hubo otra carrera de dos horas también que se nos rompieron los bolilleros. Tuve una carrera en un campeonato espectacular que la corrimos con el Puma a Ventín, compartimos con el Puma, teníamos que correr y me dice Alberto ¿a quién elegimos ir? Y dice tenés que elegirlo al Puma y lo elegimos al Puma y salimos tercero esa carrera. Probamos, el jueves se rompió un motor, lo cambiamos un rato, el Puma dijo ¿cómo hicieron? Y fue una carrera que se paró una o dos vueltas antes porque ingresó el público. Bandera roja, sí. Juan Carlos, el pano del público. Terminado. ¿Es posible una bandera roja? Calculo que el comisario deportivo la ha terminado en estas condiciones porque es imposible contener. ¿El tema de la gente? Están pasando con los pibes adelante los saldos de carrera. Bueno, ahí está la confirmación de De Ambrosi, la bandera roja está ya adelante, no sé si hay alguna... Ahí está la gente ya dentro de la pista. final frustrado de estas dos horas con Sara Rauco. El Puma estaba convencido que la ganábamos la carrera. La arranqué yo, después cambió él. Cuando se vaya a detener Minervino, ya estamos con las cámaras. Ahí está deteniéndose Patita. Ahí se detiene. El Puma que abre la puerta. Ya va a bajar Patita Minervino, saca el volante. Se baja. Está subiendo como usted ve a 20. Vamos a boxes. Ahora ahí está. Se están acomodando a la butaca. El Puma Ventín la tira para atrás Patita Minervino. Le empieza a colocar los cinturones. Están levantando el auto. Hacen el cambio de los neumáticos. Siguen acostándole el cinturón al Puma Ventín. Le da el volante Patita Minervino que los coloca el reabastecimiento del combustible. Aunque cargó combustible también, ya sale a Ventín. Después hicimos otra carrera de Dora Gonzala que rompimos unos rulemanes también. Paramos en carreras clave. La verdad que paramos en carreras clave. Una carrera de punta índia, una carrera que no sé que en Verónica ahí se nos cae una base el filtro del motor y bueno y yo me quedé una cabecera lenta del circuito y el flaco venía pa, bajaba los cambios iba doblando y me hacían con la mano que me prendiera un cigarro. Se estaba apoyando el techo helado. Y en el 97 sale el proyecto de tercero mil y digo bueno ese año no había fumado nada. Dejé todo el año de fumar y bueno entrenaba físicamente todo un año que arranqué toda esa locura que hace uno pero no por adelgazar arranqué con 79 kilos y entrené casi todos los días y terminé con 69 un estado físico impresionante. Y bueno íbamos a las conferencias de prensa y yo no fumaba ahí había ganado el flaco yo por ahí tercero por ahí pude ganar una ahí fue el año que el flaco se le llevó el auto al gordo que lo hizo Ávila. Entonces nos sentábamos en la conferencia empezábamos a hablar y el flaco agarraba el paquete parliame con el encendedor y me lo ponía adelante. Y me decía fumá no si yo te iba a hacer volver a fumar vos no le vino y así mi flaco era siempre de chusear y también dice esto que si quieren hacer los jóvenes que punquen pan y bueno este viene el de esquita la otra voy yo a estas personas grandes que ya van a ser abuelo entre cualquier momento y así bueno el flaco me lleva 9 años o la verdad que lo que hizo el flaco ocurrió hasta los 50 yo creo que ocurrió hasta los 46 yo no sé cómo llegó la verdad que fue la verdad que fue fue un capo la verdad que hay que reconocer hubo muchos pilotos no es cierto Estefano con pelo yo me acuerdo de estar en el colegio industrial y llevarme a la radio escuchar yo tengo patente estando en la escuela escuchar que me parece que Nassif tuvo el accidente ese sé que entrando a Tucumán a la mañana de eso me acuerdo de llevarla a una radio chiquita para escuchar los recreos ahí o poner la bajita dentro del salón la verdad que de esas cosas me acuerdo y después bueno tuvimos mucha gente un día también con Satreano con Emilio pobre salimos de la horquilla el 9 de julio no sé si lo voy a pasar y medio se cierra y le dejo le dejo el auto medio puesto o sea que ni levanté ni lo corrí se cruzó el auto adelante y le pasó unos durmientes cerca y Emilio el obispo renegado y se me va a hacer matar le digo vos un loco no le digo yo lo dejé como estaba después el flaco también fuimos a 9 de julio largamos sin chicana pasamos la chicana cuando llegamos a la olla ahí se abre un poco el flaco yo le descargo el auto y con el escape se le arranca el pico la entera derecha y se entierra y no más y ahí empezó también dice me va a mandar al hospital este va a mandar a la gente al hospital y bueno después siempre los retruques pero bueno con el puma también el puma no el puma un día saliendo le es el ciervo no sé se le corre el auto me corrió el auto y me bajo y le digo se te rompió la dirección dice andá andá rajá de acá me dice porque había que buscarle la vuelta a veces para decir las cosas para para ir para ir al frente para encarar son todos tipos de 10 años más que vos vos cuando sos chico bueno después vienen los chiquitos y te hacen lo mismo te encaran ahora te encaran con 15 años te encaran con 20 años menos ya te encaran no pero fue una época linda el TC me dio mucho me dio todo yo considero que dejé todo también dejé la vida está la parte esa que te perdés cumpleaños que yo cuando nació Antonella yo me bajaba de correr una serie en Balcarce y me avisaron ahí y después cuando nació Micaela que la tenía un ginecólogo acá el padre del hijo que me lo trajo a Lorenzo y se salió gritando en el hospital un pasillo largo me tenía que poner media roja porque había tenido otra nena y después cuando la revisó justo el hijo de de este que traía a los chicos y había vacaciones le revisó el padre le preguntó a quien era a Sabrina le dijo no patita a decirle al loco que hizo las cosas bien que va a tener un varón y son esas cosas que pasan espectaculares que se yo tampoco en ese momento que sabía que era un varón lo tomé con mucha calma tranquilo trato de enseñarle lo trato de criar mitad chis viejo mitad nuevo entonces sabe lo que es el ahorro la responsabilidad me parece que eso es fundamental en los chicos y me carga eh gordito tú tenés 64 bueno pues yo le digo mirá que vos vas a ir a la escuela y te van a decir que te trajo tu abuelo tu tío le digo vos no te calentés vos decísle que tenés un papá grande nomás llevó al oír y le digo bueno que tequelón y siempre que se yo cuando nació a los 2-3 años me agarró un poco la chiripiota y digo hasta cuando logré y después se me fue eso son cosas que te pasan porque a veces hay que entender una cosa cuando vos tenés los chicos a los 30 años y otra cuando los tenés a los 56 y siempre dije siempre me gustaron los chicos siempre los atendí en primera y siempre dije que si son temas muy difícil delicados y no es que me cueste hablar digo que si no podría tener chicos hubiese adoptado eso lo tuve siempre en el pensamiento siempre 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 nosotros íbamos a las carreras con el colectivo veníamos con el freezer que sobraba comida toda enchufada lo llevamos acá al máximo hill un lugar que hay chicos actualmente seguimos llevando algunos juguetes cosas eso los chicos pero los chicos eso me quedó muy inculcado cuando empezamos a armar autos que venían muchos chicos chiquitos al taller que hoy no vienen ya los chicos no se acercan a los talleres bueno yo no armo autos armar un auto en la ciudad era una fiesta íbamos a probar a la ruta y se venían no sé 300 personas después empezamos a ir a probar al mediodía para que no viniera la gente y la gente dejaba conmigo igual para hacer la famosa tirada que hacíamos y bueno era una pasión que el auto te marcha en la ciudad salíamos por la avenida haciendo ruido era hermoso era ni hablar cuando se corría en Junín que nosotros éramos locales y después hemos tenido hemos tenido eso he tenido roce con con Di Ambrosi porque corría he tenido roce no con Juan Carlos corriendo como dirigente he tenido roce con el Puma porque estaba dirigente con Hugo no porque yo ya había dejado correr con Hugo tengo una relación excelente la verdad que me pasan cosas que yo el tono un hombre que hace dos años que falleció con 81 años no es cierto es una persona grande la linda para hablar hubo una persona que va a cumplir me dijo 78 creo es lindo hablar por ahí viste lo castigan hablan pero bueno la CTC se mueve así tiene su forma es una empresa grande sin chimenea que vive mucha gente pero no solo lo que arman los autos acá viven vos viniste a hacer una nota a Chacabuco y a lo mejor tenés que achanar hasta la estación de Chacabuco yo valoro todo ahora a lo mejor nos vamos a ir a comer algo es muy impresionante lo que sé y bueno voy a hablar con Hugo yo todas las carreras que voy paso por la casilla porque no hablamos de autoblismo hablamos de cosas a la vida a Hugo le gusta hablar a veces lo llamo por teléfono me atiende bien me parece que hablar con las personas mayores a mi me oye está bien yo ya soy medio grande con 64 pero hablar con tipos de 70 y pico de años de 80 que saben hablar y te pueden seguir enseñando en definitiva está hablando está como si tenés 20 años y te está enseñando uno de 40 es lo mismo exactamente lo mismo y allá arriba es mucho más lindo así que bueno seguimos luchando la familia bien ahora vamos a arrancar con Lorenzo en el cárter con Lorenzo habíamos arrancado en un cárter y a Lorenzo lo llevé a andar cuando tenía 3 años y medio en un cárter con una soguita yo corriendo atrás del circuito 720 metros como digo se me enchufa un cable y lo voy a andar después armamos un cárter y acá en el taller tomó 23 metros de carrera quedó acelerado chocó contra una pared que se cortó acá abajo yo inconsciente sin casco todo y dejó un poco dije bueno esto me vino con manillas al dedo y ahora le volvió de nuevo le armé con un motor estacionario fuimos a probar acá al costado la autovía que ahora está parada le puse unos balder a la profesión bueno le voy a tratar de enseñar se sufre mucho pero bueno también le va a servir que aprenda la responsabilidad que entienda lo que es armar el kart que tiene lo limpia por ahí le saca las ruedas yo creo que todo chico que vola y inculque sea un trabajo de carpintería de electricidad le va a quedar le va a quedar y que aprenda lo que es sacrificio armar algo lo que cuesta que aprenda números yo también trato enseñarle la parte numérica es fundamental él sabe los precios de los alimentos de las cosas lo que gastamos en el karting el sacrificio yo le regalé ese motor y dije que le regalé el 24 válvulas que me lo compró Juanchi ese motor se lo doy a él y bueno la otra vuelta tuvo un problema y dice porque yo le decía a esa persona que tuvo el problema que el motor tuvo el problema él me tiene que pagar el arreglo no le digo pará tenemos que ver si fue responsabilidad o fue responsabilidad nuestra después digo no falló un material es responsabilidad no es nuestro Lorenzo eso hay que absorberlo uy que macana bueno pero el trato porque estos procesan todos muy rápido los chicos así que bueno ahí las vamos llevando acá arrancás temprano acá acá donde armamos los motores cuando ya los tenemos todos listos limpios tenemos acá un tenemos un motor de este va a ser el tercero del mago de Juan José este es un motor desnudo de turismo carretera este es un block desnudo allá tenemos el horno pisero para hacer pizza completo no puede faltar y afuera tenemos para ese asadito también hablaste en algún momento que vos le hablabas a los fierros no yo le digo Lorenzo que hablo que hay que hablar con los motores tenés el block ese ahí lo mirá que le decís no se trabaja muchas horas pero si queremos que siempre uno cuando arma un motor nuevo lo que quiere que desea que no tenga problemas después se irá por obviamente que tenga la performance pero si le falta performance lo ideal es que yo odio mucho que el tema que no me gusta hablar de la rotura pero que no le ocurra a nadie a ninguno de los preparadores que arman eso es lo más feo que hay porque cuesta mucho dinero mucho tiempo muchas horas de familia así que eso no después la performance hay que trabajar y hay que buscarla que no es nada fácil y también tener armonía en los equipos los equipos hoy es re difícil hay que tener armonía con el chasista el motorista la logista ¿cómo se viven las presiones en un equipo de TC? ¿es una picadora de carne el TC? no, no, no todo exigen todo exigen obviamente que los que estamos con los motores hay una parte tal vez más fácil de reemplazar pero bueno es lindo el TC es muy apasionante ¡Gracias! 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 Miami no extrañes lo que dejas por unos días visita Las Acacias el gourmet argentino productos argentinos y regionales Las Acacias un punto de encuentro en Doral encontranos en la 82 00 Northwest y la 14 Street Agrícola Noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio post-venta lo del proyecto TC2000 surge porque a fin del año 95 se hacía el coronación en Buenos Aires y yo le pido permiso al Puma para bajarme en hinchada entonces me me bajo en hinchada saludo soy uno de los primeros lo dejo a Juanchi arriba al auto con un palito de escoba que habíamos cortado que no sé parar si esto se para y no arranca quedó fuera y bueno ahí estaba el presidente General Motors en el autódromo un brasilero y el tipo enloqueció lo vio todo enloqueció por la hinchada del TC no porque yo me haya bajado vamos a dejarlo claro entonces en el 96 ponen una escala de premio General Motors pone una escala de premio para los pilotos de Chorolet eso fue espectacular y me llaman a mí en el 96 me dicen che vos tenés otro auto que podemos hacer promoción ahí ojo fue antes sigue en el 95 yo tenía el otro auto que después lo vendimos el de corriesta en el 94 dice vení que vamos a hacer promoción dice que te vamos a dar un dinero como si fuera 20 pesos dice bueno perfecto pintamos el auto me venía el pelo vamos a llenar el motor con mi amigo Reinaldo Figuera que tiene taller con un paquete en Morón ahí que hemos muy conocido Reinaldo y bueno llegamos y dice el tipo no no le podemos dar lo que le habíamos dicho 20 pesos nos darán 17 18 pesos y si le podemos dar 2 yo digo no no puede ser me quiero poner la silla y Reinaldo me agarra y me sienta dice pero mirá dice que quedé amigo con Luis Mazzoni un señor que fue era gerente General Motors y venía de de Sebel cuando terminó el proyecto después al año se fue de General Motors y a veces no hablábamos ahora está en Balcarce con una con una con tenía un con planta en la banda Luis bueno entonces dice mirá nosotros queremos así un proyecto desde hace 2000 para el año 97 dice no lo querés manejar vos con eso yo le dice va vos en un auto dice tenés que buscar un chacita otro piloto y un preparador bueno el pelo bueno yo qué sé yo voy le digo al gordo canapino el gordo canapino se tiró de cabeza y dice vamos a hacer un proyecto dice el verde pero escuchame una cosa le digo Alberto yo vi a Tece 2000 tengo 37 años ya soy grande no dice vamos a hacerlo dice que vos entrás entrás por la puerta no entrás por la ventana dice para que no falle tenemos que traer uno bueno sí yo no tengo para que no falle no tenemos que traer al flaco traverso listo traemos al flaco y que el peluca haga en los motores bárbaro el gordo ya venía de que había ganado los campeonatos con el Peugeot y bueno el flaco hace una reunión con el general motor no sé si en Buenos Aires o en el Golf Club o en donde yo siempre ponía el ejemplo que el flaco había pedido más que Hamilton creo que había pedido más que Verstappen y quedó afuera el flaco no sé qué pasó que era bárbaro que era bárbaro y ahí como general motor tenía la función que se había fusionado usaban el lubricante estaba de G3 que era la fusión de Astra, Puma y ¿qué más era? Astra, Puma bueno ya nos vamos a acordar a las tres y ahí aparece Guillermo con el Pincho y Molinatti y se forma el equipo bueno entonces el gordo me estaba haciendo el auto nuevo para el 97 que era fabricó los dos Vectra ahí que se laburó todo el verano en enero nos fuimos a Inglaterra se fue el Pincho Molinatti el gordo y yo y yo estaba estaba recontra acelerado me fui ahí me fui a Inglaterra con cuatro pistones y un cigüeñal de 26 kilos y el bolso me llegó y me voy solo pues este se van dos días bueno hago escala en baraja ahí me trasladan cigüeñal todo y llego allá a Londres con el cigüeñal una caja con el cigüeñal los cuatro pistones y el bolso y me va a buscar el gordo bueno como el gordo me estaba haciendo el auto la Chevy nueva para el 97 y dice vos dale la diabla a Guillermo entonces le doy la diabla que la pinta unifón que gana no es justo y nos vamos a ir a la feria bueno ahí ha habido Balestrini creo que no sé si nos fue o este también y bueno ahí como estamos en la feria la feria era creo que fue creo que fue jueves viernes y sábado el sábado la cerró Damon Hill que era campeón del 96 la Sierra L estaba el Formula 1 de él ahí y el otro día creo que el juez fue para proveedores y el viernes para el público y cierre sábado y bueno estábamos ahí en Inglaterra todo temprano se come temprano se va al pub temprano y bueno y hubo un pub que era de las 7 a las 12 de la noche como si vos vas acá de las 2 de la mañana a las 7 de la mañana y bueno me hice amigo de unos que hacían cigüeñales hinchando la bola tomando un copetín haciéndote el loco bueno y nos invitaron con el gordo el que hacía los cigüeñales era la gente me hice amigo un pibe Nicolás invitaron a la fábrica a León a Francia fuimos ahí estando cuando estuvimos esa semana y hacían los cigüeñales a Renault Sport y a Ferrari y llegamos y bueno y yo me fui con el cigüeñal abajo del brazo y me lo en ese momento el cigüeñal acá valía 6.000 pesos 6.000 dólares y ellos me pidieron 9.000 dólares y digo uy 3.000 dólares más dice pero tenemos 6.000 de material lo dejé allá el cigüeñal y después los pistones hablaban con un ingeniero de Fórmula 1 de Cosworth pero nos hacían nos tenían que hacer 200 pistones no sé como no sé cuántos dólares cada pistón y bueno quedaron tirados dije todo tirado pero fue una experiencia fantástica hicimos el proyecto este C2000 compramos bueno yo había llevado plata había comprado la Magneti Marelli yo quería comprar un motor uno de esos que tenía Verna que tenían con Tulio y después no decidimos dice el Gordo no deja que el Pincho va a comprar el Pincho expuso los motores y después teníamos un motor que andaba bien que era un Blu Alemán que lo había conseguido se lo había conseguido el Gordo con el Gringo Vini que lo tenía el Gordo compró se compraron tres cajas Hewland doble juego de mordaza freno todo el proyecto era dos años y quedó a uno al año volcamos si teníamos que terminar creo que los dos entre los diez Guillermo terminó creo que tercero y yo no sé si terminé en once pero no fue ese motivo ya venía medio enredado todo eso corrimos hicimos unas carreras lindas alguna bien alguna me pegué pero disfruté mucho la verdad que fue una experiencia basta sí cuando llegamos a Inglaterra bueno el pincho no lo escuché nunca hablé inglés a Molinati tampoco y yo tampoco el Gordo se defendía el Gordo hablaba inglés hablaba alemán y si no el Gordo de alguna forma te convencía te entendía y nos movíamos y nosotros y bueno es una feria que vos vas y cuando volvés por 15 días 20 quedás no cago es como son todos proveedores de Fórmula 1 todo elemento de Fórmula 1 que obviamente nosotros tenemos rótulas cosas que se usan pero es fantástico yo nunca eso fue también lo que me dio el automonismo de no poder salir de Chacabuco a poder hacer un viaje de eso cuando lo pongo en la balanza está recontra apoyada por el lado positivo y claro vení y nosotros lo trajimos ahí con el Gordo que después se usó los pistones y un refuerzo adentro que se hace hoy que se usa lo vimos allá pero miles de cosas con el Gordo se trajo unos radiadores yo me agarró la locura y me mandé hacia unos radiadores a California porque en ese 95 96 el auto estaba bien vendido publicitariamente y yo quería comprar y comprar y tengo cosas nuevas guardadas tengo pistones nuevos guardados pues siempre como venía con la locura que trabajaba sábado y domingo digo a veces un sábado me falta esto me falta el otro y tuve apoyo y después un día también daba en Buenos Aires y los de 3B me regalaban las válvulas los de vaso el papá de negro vaso bueno salgo en Buenos Aires y no sé voy a una confitería a un lugar a tomar un copetín estaba tomando así en la barra ahí un tipo al lado dice ¿qué haces? ¿cómo andás patita? ¿bien? le digo al pelo y le digo siempre está en TC sí le digo tengo en TC checaron los elementos sí algunos sí otros no dice qué porquería esas válvulas 3B me dice no le digo qué sé yo no a mí me andan bien yo arranqué con la válvula de Alcospino que la forja era de 3B que 3B le daba la forja y Alcospino la rectificaba como vos querías no tuve problema y ahora le digo la 3B me la dan le digo no yo la verdad que no puedo saber nada dice no yo soy el dueño así que fue espectacular y de ahí me dieron válvulas siempre un montón de anécdotas que vos por ahí podés tener un problema pero tampoco para decir ¿me entendés? yo no he tenido ningún problema hemos hecho ensayo de válvulas en el banco prueba con qué sé yo gastar 100 litros de nata de régimen de 7 a 7000 vueltas de 7 a 9000 unos locos y podíamos fuimos aprendiendo los golpes muchas cosas nos fueron enseñando bueno ahí en el 97 bueno terminamos tercero ese año que sale campeón el flaco que se lo hacía Ávila al auto segundo Vicente Fernía Vicente Tano Fernía que es jugador y bueno después en el 98 volvimos a correr junto con Alberto ganamos en Buenos Aires no fue un gran año si bien teníamos algunas carreras lindas que hicimos pudimos ganar en Buenos Aires y en el 99 Alberto no me puede atender y bueno yo me voy con la Chevy a Altagracia por este me recibe nos vamos con Francisco Colo Espinosa que me acompañaba hacemos una reforma y ahí la ponemos medio a punto con Gustavo Donadío y ahí hacemos un auto nuevo con Gustavo en el 2000 el auto que está atrás que bueno quedó medio elevado de peso después seguimos unas carreras más y bueno después yo ya medio como que había hecho un parate volví a agarrar el auto anterior y bueno después vuelve el auto este me lo reforma hago un par de carreras con Alifraco yo me hacía el motor acá con Walder y después lo reformamos acá este auto con los chicos de Colombini bajo el asesoramiento Alberto y era en el 2004 2005 me levanté un día y listo eran los últimos pesos que tenía guardados y dije me voy a hacer un auto nuevo y me hice un auto nuevo con Alberto y esto lo cuento como experiencia es fantástica habíamos cambiado medio de la goma chica a la grande ya entonces vamos vamos a probar a 9 de julio no voy a Alberto le había hecho un auto a Marquito y uno a mí vamos a Santa Teresita yo no sé si estábamos 37 y 38 así estamos los dos yo lo cargué y me vine y vamos a probar a 9 de julio y doy unas vueltas con el auto estaba como un segundo y medio a dos segundos entonces me bajo ahí el gordo había venido conmigo había venido a probar pura y exclusivamente el auto y digo mirá el auto tiene un problema y me dice Alberto sí el auto debe tener un problema pero tenemos otro problema más grave le dice vale ¿qué problema? dice y que vos no estás manejando nada me dijo yo digo ¿cómo no manejo nada? yo tenía dos caminos decir una pelota perdón algo mal decirle mirá yo peleé dos campeonatos estamos hablando estamos hablando desde los 25 y esto era 2005 que era varios años más y yo digo ¿cómo no manejo nada? no dice porque vos venía acá en la olla dice me mové el volante 10 milímetros por el lado me lo mové tres para el otro me lo mové uno acá le digo pero pará le digo ¿cómo es esto? no me dice Alberto vos tenés que venir es a matar morir grabate como si un redondel adentro de un cuadrado bueno me dio 80 vueltas y hicimos un 10 paso 10 paso bueno él ya estaba ahí con el JP se va otro día a probar con Lema se va a probar con el equipo JP y con el Pato Silva yo bajo el auto doy dos o tres vueltas calentándolo ya espectacular me dice el gordo cargalo y andate que si no me arruina el día y como yo tenía ahí en ese momento tenía un amigo que decía che vamos a ver MotoGP que vos lo conocés a Sebastián Porto nos llamaban Sebastián Porto y lo fuimos a viajar en la frontera y a destruir Portugal cuando él corría en Aprilia y después fui la última carrera fui a 9 de Julio que me fui que tenía el semi que me fui con el auto que tuve un problema de bomba aceite que lo llevé al tono Constantino y ahí saliendo para la serie se me rompe un balancín y no largo la final y de ahí digo no me parece que este es el momento de quedarse quieto y lo dejé el auto guardado después hicimos 2000 eso fue 2006 dejé yo de correr en el 2007 hicimos el auto que está atrás que lo lo corrió Julito Franchiquetti en el Mouras que se ganaron 6 series 2 finales creo que ese año salió campeón Mario Ferrando y estando en la plata viene Alberto y me dice ¿por qué no agarramos el auto tuyo? se lo armamos a Agustín dice que así no anda en la calle y armamos y ganamos el campeonato del 2008 2009 se lo alquilamos ese mismo auto que tenía yo Iván Saturni y ya 2010 después el auto se lo vendí a Fangio y yo me quedé haciendo motor y seguimos con los motores solos no hicimos más auto bueno el momento que Alberto me viene a hacer el auto para Agustín era un momento muy especial era un momento muy especial porque Alberto ahí justo se divorciaba de la mamá de Agustín y bueno Agustín andaba medio medio escarrilado entonces vamos a armar el auto para para que no distraerlo para que se ocupara de algo bueno empezó Agustín fue un año que que había muchas tensiones entre Alberto y Agustín y Agustín no dejaba a veces ayudarse yo tenía a las nenas de la misma edad y lo invitaban si quería venir para salir y él decía que no y bueno corrimos ese año se ganó el campeonato un año espectacular del tecepista porque estaba Corría Rodríguez Ponte fue el año que se peleó contra contra Guido Farachi y esto a mí siempre me llamó la atención una cosa que me decía Alberto Alberto me decía que es muy difícil que un padre diga esto que Agustín lo sabe dice Guido es mejor que Agustín me decía Guido es mejor que Agustín pero a vos te parece Guido es mejor que Agustín y bueno se le ganó el campeonato en la última fecha que Agustín se corrió en lluvia y coronación en Buenos Aires que Agustín terminó no sé si entre los 15 o 20 que se venía cuidando ahí y bueno se ganó el campeonato y lo de Agustín está demostrado qué sé yo yo lo conozco a Agustín porque yo cuando lo voy a buscar al TC lo voy a buscar a Alberto en el 92 en el año 92 y Agustín era chiquito Agustín tiene 34 hay que tomarse bueno y ahí lo llevamos a los simuladores a jugar a los Daytona jugaba Agustín Alberto le había armado un karting se había chocado en el galpón Agustín me parece que ahí medio después se bajó y después Agustín empieza él él lo sube de acompañante me parece en la copa en la Megán Alberto le hacía el auto o al de 3B creo que era Balsania entonces van a probar Córdoba y lo lleva de una vuelta a Balsania y se baja Agustín y omite una opinión diciendo que había unos lugares que no habría que ir por ese lugar y bueno el Gordo casi lo mata dice vos callate la boca que sabés bueno corre en la Megán gana el campeonato y después hay una carrera estando en el JAS Agustín todavía no había arrancado el pista que bocio hace el 1 el 9 de julio tanto bocio y después hay un problema en la serie no sé qué y bueno no obtiene un buen resultado y después se quedan ahí y el lunes se sube Agustín a probar en el auto y hace un buen tiempo y de ahí nace la idea de que tenía que correr el pista entonces armamos el auto acá Alberto con Alberto renegábamos porque bueno arrancamos al principio que al motor le faltaba potencia yo estaba con las tapas viejas de TC Alberto me consigue una tapa usada que se la había dado Alfredito Fernández la pusimos empezó a andar bien fuimos trabajar con Alberto en ese sentido era un placer porque a veces íbamos un día fuimos a Río Cuarto y que Agustín no había corrido nunca y no estaba cerca entonces yo le digo che Alberto tendremos un problema con el motor no dice mirá hay un problema o en el auto o un problema que ya Agustín le va a agarrar la mano vos quedate tranquilo que está bien en ese sentido trabajar con Alberto era un placer después hicimos un par de carreras con lo que a veces yo digo con Matías en el Moura y bueno probamos después Alberto sí hizo el rolo probamos el rolo Fontana un día probamos ahí motor varillero y me dice Alberto que lindo tener cuatro o cinco caballos más bueno le digo vamos a seguir laburando entonces vos me volví con ganas de trabajar pero cuando llegué acá me dice mirá dice quedate tranquilo que el motor anda re bien dice se estaba engranando el buje de la cola que salía acá bueno todas esas cosas te dan más ganas para seguir trabajando si vos decís teníamos que conseguir tres caballos que es re difícil ahora bueno si estamos bien vamos a luchar por por tres más para que estemos mejor así que bueno eso fue la última etapa del gordo yo lo conozco todo o sea lo conozco de que yo lo integré al PC del año 92 y en el último tiempo el proyecto que veníamos haciendo que yo le di el motor a Matías después que falleció Alberto ese proyecto se armó junto fue un año duro el gordo siempre con eso enjuague chino dice yo te consigo esto vos conseguiste por otro lado pim pam dice armamos el motor que yo tengo tres motores y Agustín con tres motores vos ponés el tuyo queda uno repuesto para cada uno y bueno fallece Alberto hubo 11 años Juanchi Zabalet las primeras carreras Agustín le dio una mano Matías y Juanchi también las cuatro primeras carreras se la juntaron el dinero ellos y después Juanchi le consiguió una propaganda de insignia y Matías pudo correr todo el año con esa propaganda después otro año Matías me lo alquiló y bueno son esas cosas que van quedando porque trabajar con los chicos es bárbaro y bueno lo de Agustín fue fantástico después hemos tenido qué sé yo trabajar con el Berlín y ganar el campeonato en el Moura trabajar con con Augusto Carinelli también pudimos salir campeón con Pedrito Gentile con Pedro Gentile el cuñado Gustavo Lema ahora que pasamos un momento lindo eso estando bajo el auto y también pasamos un momento lindo y se sufre diez veces más que estando sentado arriba del auto ese es el problema no yo creo que lo de Agustín ha sido magnífico él se ha trazado metas las cumple es una cosa una cosa muy maravillosa que él se trace esa meta y la pueda cumplir yo creo que el año pasado se fue a la INVI estuvo aprendiendo mucho se fue también para hacer un cambio cambiar el aire creo que lo del padre le pesó muchísimo 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 creo bueno ya ahora ya eso es historia ya Agustín lo puso en una estantería eso y no le molesta más pero bueno ahora es el Agustín que va a conocer esperemos que tenga un buen año yo creo que va a tener un año bárbaro y va a ir por meta más mientras esté él físicamente bien y mentalmente que lo está porque es muy fuerte la mente entiendo que Matías Canapino también Matías yo le pregunté un día a Alberto quién era Matías y él me dijo que iba que iba a ser igual que Agustín o mejor me dijo y yo creo que Matías tiene la capacidad está estudiando ingeniería aeronáutica es un pibe muy capaz tiene la misma forma de mirarte y escuchar como miraba Alberto Agustín es como diría que puede ser un poco más mamero como Claudia porque también conozco a Julieta la hermana de Agustín muy pocas veces lo he conocido el hermano Matías pero bueno son unos hermanos ensamblados de distintas madres fantásticos eso eso es lo fundamental así que bueno yo creo que el gordo dejó muchas cosas lindas ha ganado muchos campeonatos siempre Alberto ha sido un tipo polémico he amado odiado odiado para alguno que se yo yo lo conocí nos llevamos bien hemos tenido nuestros fuertes cruces cruces de verdad bien fuertes nos hemos llevado las manos porque él era más alto que yo pero por ahí nos hemos abrazado también los abrazos que nos hemos dado han sido magníficos a mí me quedan recuerdos muy buenos de Alberto Patita bueno este es el famoso banco de pruebas ¿no? sí acá donde donde probás absolutamente todo lo que después acelera el mago en el TC claro acá probamos acá tenemos la sala este es el famoso dinamómetro el famoso dinamómetro acá tenemos anda a prender la luz este es el acacho el viejo ah este mirá el acacho bueno y esta es la famosa palanquita de la acelerada que lindo acá está prendido sí esta es la que agarrás a veces vos y le da ¿no? sí tenemos un video de Lorenzo y acá nos pasamos ahora probando haciendo todos los controles que todo salga bien este es el que no miente Patita ¿no? este y después el rolo todos son mentirosos son todos mentirosos todos mentirosos ¿por qué son mentirosos? porque le mienten mucho para arriba cada cual tiene su parámetro obviamente que nosotros hoy los motoristas el rolo no ha ayudado en algunas ocasiones y en otras te compromete claro yo soy de la vieja escuela que probamos perdón en la ruta ahí teníamos la justa justa pero bueno son elementos mediciones que hay hay que ajustarse nosotros ensayamos tenemos nuestra potencia se pone en el auto se ve como rinde en la rueda si hay pérdida o no pero bueno acá lo único que sé que los equipos triunfadores son todos los que miran para el mismo lado no se miran yo cuando corrí antes sé que íbamos con el equipo amateo les decía íbamos a largar en la ruta o en el autódromo no miren los autos que están al costado de uno miren los autos hay que ganarle los que están adelante ni mirar al costado y yo soy de esa idea claro y tener mucha tolerancia hay que tener tolerancia entre el piloto el preparador el motor yo sé que hoy las complicaciones presupuestarias son las que influyen pero a veces si te pones muy muy tensionado todo fracasa hasta lo presupuestario esto es un camino que hay que transitarlo a lo largo del año de la mejor manera ¿cómo venís con el pucho? bien amigo el pucho soy me lleva me lleva la verdad que tendría que fumar menos pero bueno ahora con la nota fumamos menos con todo lo que hablamos un rato largo claro ahora vamos a recuperar al final te ganó el flaco que te ponía los parliamena delante pobre sí el flaco sí el flaco me la verdad que se los tendría que haber fumado en ese momento así le hacía gastar más ya vamos a ir el otro día lo llamé al flaco para quiero llevarlo a Lorenzo que vea sus autos y me dijo que me va a avisar en cualquier momento así que con esta nota vuelve a quedar pegado lo quiero llevar a Lorenzo que lo conozca él y conozca los autos que ha corrido él porque para mí es una satisfacción equipamientos braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups presenta su nueva tapa rígida pitop tres paños disponible para todas las pickups braco sucursales en todo el país www.braco.com.ar whatsapp 2473 405 386 transporte veraldi de huilde al país cargas en general transporte veraldi apoyando a su piloto cristian veraldi no, no, no el tema yo siempre soy un agradecido de la prensa porque la prensa los inteligentes entendieron que había dos Minervinos el que estaba arriba del auto que se bajaba le querían hacer la nota que ese que se bajaba el auto se transformaba en el mecánico del auto entonces ese Minervino pedía permiso y eso me lo entendieron bien yo mucha la mayoría me bajaba y empezaba vamos a mirar las válvulas vamos a revisar la caja porque eso era lo que me llevaba más tiempo y lo he atendido y yo creo que la prensa siempre lo he dicho me ha ayudado muchísimo en eso me lo entendió yo no podía ir con buzo y casco el buzo y casco fue una situación obligada que tuve que usar para sentarme en el auto porque yo empiezo en el karting con un motor de karting porque hay un accidente de moto acá en un accidente otro chico que tiene un accidente de moto que pierde la pierna mi padre me hace vender la moto yo armo el karting para armar un motor de karting y probarlo empiezo a correr entiendo que había pilotos que andaban mejor manejando o por performant y otros que eran iguales y otros peores traté de ganarle a los demás manejo con performant después me di cuenta que no manejaba tan bien pero no manejaba tan mal que fui un luchador que muchas carreras he perdido por la parte no unas cuantas por la parte económica que hay una carrera que viniendo yo corriendo con los aire que abandonan un montón de cherolé yo salgo de la chicana de Ascari y para los chicos que son nuevos teníamos el ventilete con una correa con un ganchito así era muy viejo y bajo el ventilete y hago la horquilla y cuando salgo la horquilla contra la tribuna el escape me retumba el ruido me cambia dentro del habitáculo el ruido y me asusto y lo paro hago la recta y lo paro atrás de la enfermería pensando que se estaba fundiendo y cuando desarmamos un lunes no tenía nada pero eso porque yo a veces digo que subíamos con la billetera arriba del auto que no había que subir yo subía con una bolsita que tenía que me había armado mi vieja tenía una hojita ruda siempre me pidió que corriera con una ropa interior roja casoncillo o media tenía una bolsita que tenía un pedacito ruda un trapito rojo y tenía un rosario de una prima que era de mi papá que un día decidió irse y se fue a las carmelitas descalza creo que que vos las ves donde le ves los ojos ella me mandó un rosario eso lo tenía siempre y hubo carrera que me olvidé después ya lo metí en el bolso ya cuando ya iba directamente a correr lo metí en el bolsillo del buzo lo cuidaba como terror terminaba una carrera y se lo daba que por ahí en el revoleo saltando lo perdió por ahí te vi no te tocaba en el bolsillo pero lo perdía bueno y esas cosas las llevé siempre eso no fui gran cabulero pero eso siempre lo tenía y hay carreras que no lo una no lo tuve y se me paró el auto qué sé yo y también esa carrera que después que murió mi mamá que fue y gané en San Lorenzo que fue como una bendición porque pedí salir entre los cinco y ganarla con mi viejo con dos o tres desesperaciones que había tenido dos o tres infartos son cosas que pasan por eso sí que fue tan exclusiva esa carrera sí esa carrera para mí en el interior fue durísima muy 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 emotiva muy muy emotiva esa es una carrera tremendamente emotiva dedicada a mi madre una carrera fuerte y a mi viejo que vivía porque lo de Madrid yo tuve mi madre le aparece un dolor en la panza un día y bueno la operan en Junín y me dijeron estos son seis meses y fueron seis meses justo día más día menos entonces en esos seis meses tuve como cuatro o cinco carreras y te vas y vení te vas y vení y bueno el deceso de ella ocurrió un un 16 de septiembre a las tres de la tarde un día de semana yo estaba en Chacapuco y siempre digo que no soy nunca le he dado bolillas a los trofeos nada los tengo porque los tengo pero no me quita el sueño pero sí tengo guardado el pañuelo que le sequé las lágrimas a mi mamá y tengo una botella de vino Colón que es la última que tomó mi viejo antes fallece tengo esas dos cosas acá el pañuelo en una mesita en mi casa y la botella de vino acá de mi viejo son esas cosas medias tontas o lindas que se yo y a mi no por ti no es que voy agarro la botella la veo y esta es la que se tomó cacho y el pañuelo sí lo tengo guardado lo tengo eso sí que se yo mi mamá sufrió mucho con el cartel después se acostumbró pero yo creo que cada carrera que fui la del TC la del Fórmula todo ha vivido el parto mío de nuevo como me decía anda despacio vos sos loco cuídate en la ruta en esto no contesté vos sos muy impulsivos pero no tenía otro camino para llegar fue el camino que me dio la receta fue el camino fui extremadamente responsable cuando me decían una publicidad estar a las 11 yo creo que a las 8 de la mañana estaba dando vuelta a Manzana y a medida que se acercaba la hora cada vez estaba creo que a las 10 y media estaba un metro de la puerta que tenía que entrar he fallado un montón de cosas pero con muchas he respondido bien es por eso que tengo las puertas abiertas con toda mi locura con todo qué sé yo no vamos a dejar ninguna enseñanza cuento lo que me pasó nada más y no me arrepiento nada y de la plata que invertí en el autobolismo volvería a ser lo mismo contento de los equipos que armé de la gente que me acompañó en los principios cuando va a andar de novio yo tenía una chica que me decía va a fundir la familia una novia pero no hay nada para fundir hay para fabricar de últimas pero no viste hay cosas que se dieron en la vida miles de anécdotas de cosas porque son yo estoy cansado un poco digo bueno cómo empezó la historia esta empezó a los 17 armándome el cárter y a los 23 el Formula Renault a los 26 el Entrecobra en el 88 el TC hasta el 2006 digo tenés que estar cansado patita un poquito entonces lo que tengo poder de recuperación hoy por ahí estoy reputeando acá adentro recansado y ya mañana por ahí cargué las pilas y bueno yo soy de venirme sábado y domingo a veces tranquilo acá a programar a mirar a ver si se me ya no se me abre más la cabeza a tratar de poder hacer prolijo lo que hacía antes porque ahora ya por ahí uno gorgorea pero bueno es lindo es una pasión quiero trabajar en armonía trabajar para subsistir para vivir para criarlo a Lorenzo la familia Sabrina Sabrina tiene Lorenzo tiene un hermano que es Santino que tiene 17 Antonella tiene 34 que es licenciada en criminalista le falta una materia se recibe de abogada tiene autonomía propia Micaela la otra que anduvo en este auto bueno vino en junio y un día siempre hablamos hola hija hola padre y se me voy a España ah bueno hija y yo como un ingenuo le pregunté y tengo una semana que enseguida no sé padre por dos o tres inviernos y se me fue a España que le gusta el arte todo eso así que bueno son cosas de la vida la verdad que es bárbaro el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con Segurocel de Ruz Seguros asesorate con un productor o cotizá y contratá 100% online Segurocel de Ruz Seguros Servicio El Sauce Sociedad Anónima Roscas Transportadoras Cintas Reldreads Galpones Montajes Obras Civiles Asesoramiento Técnico Y obra llave en mano Servicio El Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui Santa Inés Teléfono 02477 43 77 85 La Diabla la hacemos la hace Alberto Verano 93-94 y bueno en el 95 él no podía y la armamos frente al capón de Omar Will que hay en Pasaje Torino me la armó Miguel Lopresti con Fabián Fuente y bueno como Miguel Lopresti un encarnizado independiente Miguelito la pintó roja y adentro la hemos pintado en los sábados había quedado bárbaro el auto y bueno unos trabajos hechos por Cacho Berriguini por todos los muchachos ahí así que bueno después la armaron me la traje es un auto que no dio satisfacción bueno la usé yo después la usó Guillermo Ortelli ahí en el 97 de Unifont después yo se la vendo a Elisabe para Hugo Lepaile Hugo Lepaile la usa Lepaile se la vende a Balsano a Javier Balsano que creo que hace un apón no me acuerdo si en Marajó en donde y bueno después no sé qué hizo Javier se la vendió le perdí el tranco y después hicimos la otra Diabla que la que tiene Juanchi esa que la que ganamos en Río Cuarto al Flaco por tiempo mi última carrera ese también un auto bárbaro así que un auto que le perdimos el tranco y hoy no sé dónde está creo que mi primer auto creo que está en saldo la tenía corriendo el 4000 Iván Sartori la Diabla le perdí el rastro después el tercer auto quise el que tiene Juanchi este fue el cuarto que está acá y el quinto se lo vendimos a Canino que fue el auto que salió Agustín campeón y bueno y a veces digo que del 88 al 2006 tenés cinco autos no fueron tanto la verdad que le sacamos no sé si le sacamos el jugo tuvimos que andar mucho tiempo arriba así que bárbaro y bueno le he contado algo de una partecita yo creo que hay muchas cosas para charlar cuando hacemos esta nota se necesita mucha hora pero creo que si hacemos un balance del comienzo mío de la escuela primaria de la número 3 del colegio industrial de cuando empecé con el karting del fórmula tanto sea el Renault entrecores el TC creo que ha sido bárbaro haber trabajado muchos años con mi viejo en el taller el apoyo de la ciudad de Chacabuco el apoyo de la familia de tanto de mis hijas de Lorenzo bueno de Sabrina de todo de la gente que hemos formado los equipos porque hemos tenido equipo desde el karting de todos los compañeros míos del secundario muchos que se han ido el equipo del fórmula Renault del entrecores del TC creo que que es una historia bárbara lo que yo viví a mí me encanta como la viví le estoy agradecido de corazón a todo ello agradecido el reconocimiento que tengo hoy en día al hincha de Chorolé a toda la gente a todos los dirigentes que supieron entenderme o me enseñaron a transitar esto que no es fácil yo sé que van a decir que a lo mejor uno está grande pero bueno seguro que hay que llegar a grande para contar estas cosas si no no se pueden contar pero tengo los mejores recuerdos y siempre voy a ser un eterno agradecido y agradecer porque tal vez me haya costado un tiempo siempre agradecido pero ahora como que quiero agradecer más así que muchas gracias a todos y realmente un abrazo enorme bueno hermosa historia de un referente indudable de Chorolé un referente indudable del turismo de carretera que con su propio puño y letra escribió toda esta historia que acabamos de contar él dice como lo escuchamos en alguna parte del mano a mano de la nota él dice que nunca se sintió referente de Chorolé yo creo que sí que lo fue de hecho aquel mediodía que paró en la 15 que se cayó toda la hinchada de Chorolé para saludarlo fue el detonante para que después salga el proyecto de TC2000 porque lo vieron en Chorolé y dijeron a este tipo lo tenemos que llamar bueno de toda esta historia en esta ruta como siempre digo del turismo de carretera contar estas y hacer estos mano a manos y contar estas historias de un tipo que a Traverso le corrió con esfuerzo ¿no? cuando Traverso por decir juntaba 15 él juntaba 10 y así igual le corría porque como él decía los autos igual tienen cuatro ruedas un motor y los pilotos tienen dos manos dos pies y una cabeza que la del flaco desequilibrara es un tema que el mismo Minervino bueno contaba y decía ¿no? bueno muchísimas gracias gracias por compartirlo la semana que viene estamos con otro gran mano a mano no se lo pierdan seguimos recorriendo la ruta la historia del turismo de carretera hasta el próximo miércoles con los mano a mano mañana seguimos con Clasificando por supuesto con mucha más información chau gracias gracias un narcissismo y con